¡Vámonos para irnos! y ahorita vamos a juntar lanches, ¿vale? porque ahorita es la mera temporada de los lanches y vamos a juntar un montón de lanches y por allá ahorita les encontramos otro arbolito que está lleno, lleno, lleno de lanches ya está empezando el infierno ¿Qué? ya está empezando el infierno el invierno mira, mira de lanches parece un changuito eso es todo, mira, facilito, ¿te sube? lluvia de lanches, lluvia de lanches, lluvia de lanches miren nada más como tiene miren nada más como tiene lanches miren nada más como tiene lanches es todo muy bien no, ya con eso vamos al otro árbol acá, vamos a juntar pues, nosotros ya continuamos acá a ver hay un ostentio en el suelo, pero lo mejor vamos a juntar los que están acá arriba miren, tiene un montón los abuelitos tienen un montón vamos te acuerdas que mis hermanos volvían a juntar lanches están bien ricos bien ricos, ah ¿Quién es la de ese? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? wow mmm yo le digo una sorpresa ajá que cuando comemos estos lanches hay que juntar estos pero que no estoy tan feo ah, lo que sigue abajo, ya botas que crecen acá ajá también granditas ¿Vas a juntar el alojo? No Véngalo Espere si no, te hallaste una bajadita Por acá Párate Yo también tengo otra subida al árbol ¿Cuál? Yo voy a subirte a este árbol Ahorita voy a subirme otra vez Voy a subirte Miren amigos como hay delante acá ¿Vas a juntarlos? Pon la cubeta ahí No, no, no Párate Pon los pisos Sí, yo me cubro con la cubeta Acá, para Vamos a juntarlos Sale, júntenlos Aquí hay un montón Como hay delante acá Sale y ahorita vamos a juntarlos Ya está Vamos a juntar un montón de luchas Ay, ya se ganó ahí mucho, Nanche ¿Dónde, Nanche? Allá, juntaron los marronitos ¿Dale? Ahí está, muchas Dale, cúnteles Dale, cúnteles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos va a leer la mente Para recordar cuando usted era niño, cuando yo era bebé Ajá, sí es cierto, son lanchas de memoria No, son lanchas hipnotizadores ¿Lanchas hipnotizadores? Ajá ¿Por qué? Porque nos hipnotizan, creo Porque están bien ricos Bueno, un poco ardeos, pero ricos ¿Cómo? Dime Ajá 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 Ayúvanos, puedes juntar Cris Ayúvanos a juntar No, lo estás pisando Pues ir desde acá Desde abajo Vamos a empezar Así Puros de esos Es que yo nada más los de segunda y mes Perdóname ¿Por qué? Están allá Cris Vamos allá arriba a juntar Cris ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y esto ya es? ¿Y eso? ¿Y eso te va? Voy Prueba uno de los más negros y le voy a cantar Ayúvanos a juntar Ayúvanos a juntar Eh, les cuento un chiste Ajá Hay un niño que dice que coma puros manches y puros negros Ajá Y luego le dicen El manche negro Este manche no es más Júntenlo pues Pero alguien se lo están buscando Júntenla recibe Y ya no Ya no jebe No vaya a encontrar El manche no es más Júntenlo pues Júntenlo A ver Júntenlo A ver A ver A ver Es Está Júntenlo A ver Qugere ¡Venga, Kairi! ¡Venga, Kairi! ¡Esto es un atajo! ¡Venga, Kairi! ¡Ebelín! ¡Venga, Kairi! 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 ¡Ach! ¡No se ve caen encima! ¡Un ganchito! ¡Si hay nánche! ¡Unde los puedes! porque ustedes nos están juntando y me están ayudando ustedes ayúdenme ahorita les compro dulces les compro dulces suscríbete